Con el proceso que tenemos en el Centro de Formación Minero Ambiental, permite al minero tradicional conocer su mineral, conocer el proceso que puede utilizar de acuerdo al tipo de mineral que tiene, saber si el mineral que tiene el metal es libre o si el metal es asociado, si tiene un tamaño de grano apropiado o si necesita disminuir el tamaño de grano y también le da la opción al minero tradicional de formarse para conocer esos procesos, para entender cómo puede manejar su mineral y hacer de una manera más rentable su proceso de minería en el que utilizaría no solo una técnica de transformación de beneficios, sino utilizaría técnicas alternas para cada una de las etapas del proceso. Es un complemento bastante importante, ya que nuestros muchachos van a salir con esta competencia de lo que son todas las pruebas de laboratorio, hacer saber los procedimientos de lo que es una flotación, de lo que es un ensayo al fuego, de lo que es una gravimetría. Entonces es importante porque es el complemento para que ellos salgan con una excelente formación al campo laboral. Si aplicamos las mejores prácticas, estaríamos generando menos contaminación al medio ambiente. Ya no contaminaríamos los animales, los seres humanos, sino que mermaría toda la contaminación con el uso del mercurio. En el SENA le estamos apuntando a que todos los profesionales que saquemos de acá, todos técnicos y tecnólogos, tengan en cuenta la minería responsable con el ambiente. Por eso se llama Centro de Formación Minero Ambiental, porque va muy de la mano. Entonces los muchachos con estos procesos entenderán que con la eliminación del mercurio vamos a obtener, primero que todo, buena recuperación, porque hay unos procesos que recuperan más que el mercurio y vamos a ser responsables con el ambiente. Invito a todas las comunidades mineras a conocer su material, a conocer su mineral. El mineral lo pueden conocer utilizando los medios que el SENA, el PNUD y el Ministerio de Minas les ofrecen en el laboratorio que ellos han dispuesto para tal fin. Conociendo su mineral, pueden ustedes establecer diferentes técnicas que les permita una mejor recuperación del oro y así evitar el uso del mercurio. Aquí van a contar con el apoyo de todos nosotros, somos alrededor de 16 profesionales en minería donde en cada uno van a encontrar experiencias nuevas y contando con esa herramienta que es el laboratorio, pues van a obtener ellos un apoyo un poco más profundo de lo que se necesita para que podamos cambiar ese chico, como decía anteriormente, de que podemos trabajar la minería pero siendo responsables con el ambiente.